Música Voy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero Me conformo porque sé que pago mi maldad Siempre fui llevado por la mano Es por eso que te quiero tanto Más irás a mi vivir la dicha con tu amor fingido Viente en mi eternidad que me hace tu maldad feliz ¡Feliz! Música Es por eso que te quiero tanto Música 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 Música